Hoy, mañana y siempre, para ti mi vida Nos haces erótica de Por tu amor no puedo vivir Por tu amor no puedo vivir Si tú me dejas voy a morir Mi futuro está junto a ti A tu lado seré yo feliz Por tu amor no puedo vivir Si tú me dejas voy a morir Mi futuro está junto a ti A tu lado seré yo feliz Amor, amor, amor En lo que siento por ti Amor, amor, amor Mi corazón vive por ti Amor, amor, amor En lo que siento por ti Amor, amor, amor Mi corazón vive por ti Amor, amor, amor Amor, amor, amor En lo que siento por ti Amor, amor, amor Mi corazón vive por ti Mi corazón vive por ti Amor, amor, amor En lo que siento por ti Amor, amor, amor Mi corazón vive por ti Mi corazón vive por ti Amor, 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 amor Y a seguir vacinando Con este sabor Guépale Rico, venga Mati, bandera Mucho amor Mati, bandera Con cariño Sos una bandolera Sos una bandolera mujer Que siempre te veo reír Sos una bandolera mujer Que nunca te veo sufrir Cuando paseas mujer Tú lo sabes disfrutar Con tu paseo mujer Sola te vas a quedar Oye, que sabor Para ti, Sonia Bandolera, bandolera Nadie te mirará Bandolera, bandolera Sola te quedarás Bandolea, bandolera Nadie te mirará Bandolera, bandolera Sola te quedarás Esos una bandolera Sos una bandolera Sos una bandolera Sos una bandolera bandolera, mujer, que nunca te veo reír, sos una bandolera, mujer, que nunca te veo sufrir, cuando paseas, mujer, tú lo sabes disfrutar, con tu paseo, mujer, sola te vas a quedar, seguro, nunca bandolera, no te vas a quedar, juegues conmigo. bandolera, bandolera, nadie te mirará, bandolera, sola te quedarás, bandolera, bandolera, nadie te mira, bandolera, bandolera, sola te quedarás. Y al seguir gozando, vos vas a hacer así. Pobre pajarito, pobre. Pajarito, deja de volar, al aire se ve tu cansar, va a mi lado a cantar, mi tristeza se olvidar. Cuando empiezo a escuchar, tu lindo y frágil cantar, me dan ganas de imitar, tu lindo canto y volar. Cuando empiezo a escuchar, tu lindo canto y volar. Cuando tú no estás, deja de cantar, se te viene el aire, tu lindo y volar. Cuando tú no estás, deja de cantar, se te viene el aire, tu lindo y volar. Pajarito, deja de volar, pajarito, deja de volar, al aire se ve tu cansar, va a mi lado a cantar, mi tristeza se olvidar. Cuando empiezo a escuchar, tu lindo y frágil cantar, me dan ganas de imitar, tu lindo canto y volar. Cuando empiezo a escuchar, tu lindo y frágil cantar, me dan ganas de imitar, tu lindo canto y volar. Cuando empiezo a escuchar, tu lindo y frágil cantar, se te viene el aire, tu lindo y volar. Cuando empiezo a escuchar, se te viene el aire, tu lindo y volar. A seguir vacilando, chiquita. No fui feliz después de perderte Y mis amigos quieren que yo despierte Y así empiezo mi vida nuevamente Con alegría y un corazón ardiente No fui feliz después de perderte Y mis amigos quieren que yo despierte Y así empiezo mi vida nuevamente Con alegría y un corazón ardiente ¿Qué pasa, amor? Solo suspirás, solo suspirás Cuando tú te enteres a mi lado Nunca volverás Solo reiré, solo reiré Cuando tú no sepas que ya no quieres mi querer No fui feliz después de perderte Y mis amigos quieren que yo despierte Y así empiezo mi vida nuevamente Con alegría y un corazón ardiente No fui feliz después de perderte Y mis amigos quieren que yo despierte Y así empiezo mi vida nuevamente Con alegría y un corazón ardiente Solo suspirás, solo suspirás Cuando tú te enteres a mi lado Nunca volverás Solo reiré, solo reiré Cuando tú no sepas que ya no tienes mi querer Y este saludo cariñoso Para ti, Carlita y a mí Este tema va dedicado con cariño Para Vanessa de Rivera Y la andenada Arrepentida Arrepentida Esta es mi amor Por tu culpa Pagaré este error Cuando me quieras Brindar tu amor Arrepentida 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 Esta es mi amor Por tu culpa Pagaré este error Cuando me quieras Brindar tu amor Arrepentida Esta es mi amor Arrepentida 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 Esta es mi amor Arrepentida 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 Para Matías y Tamara Sufra su amor Ahora está Arrepentida Esta es mi amor Por tu culpa Pagaré este error Cuando me quieras Brindar tu amor Jugaré contigo Sin ir a solo Arrepentida Esta es mi amor Por tu culpa Pagaré este error Cuando me quieras Brindar tu amor Jugaré contigo Sin ir a solo Arrepentida 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 Estas mi amor Arrepentida 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 Seguirá el dolor Seguirá el dolor Para mucho sabor Sabor Que nos haces Arrepentida 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 Para mi amigo niño Para mi amigo niño Para ir a ir a orar Para mi amigo niño 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 Para mi amigo Para mi amigo niño Yo quisiera alegre volar Para mi amigo Yo quisiera alegre volar Aquí ese jardín Con el amor Sueltito se baile Y este ritmo So, 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 so... Para mi amigo Para mi amigo Haces Tropicales 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 Timorool, etcé jet Terле 28個, so, sooh, so, 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 so... Aparte yhare night el曾性 Supongó necesita stove Este ritmo Univo Negrita del alma mía, contigo quiero bailar, de este ritmo así gozar, y aquí empieza la alegría. Negrita del alma mía, contigo quiero bailar, de este ritmo así gozar. ¡Haces! Veníate para aquí, veníate para allá, que este ritmo alegre a ti quiera gozar. Veníate para aquí, veníate para allá, que este ritmo alegre a ti quiera gozar. ¡Oye que es amor! Salud especial para la familia churquina. Hoy, después de mucho tiempo, vuelve la alegría de ti. El acordeón, con alma, vida y sabor, para que tú lo gozas con amor. Con alma, vida y sabor, al compás de los timbales, vamos juntos a bailar, rosas tropicales. Así. No te quedes chiquita. Salud especial para la familia canta. Hoy, vengo a cantarte el ritmo. Que está de moda. Y con amor brindarte toda, mi alegría toda. Con alma, vida y sabor, con alma, vida y sabor, al compás de los timbales, vamos juntos a bailar, rosas tropicales. Y con amor brindarte toda, mi alegría todo. Y con amor brindarte toda, mi alegría toda. Y con amor brindarte toda, mi alegría toda. Este es el revestido En los antes En el final Para que lo goces Chiquita ¡No te me quedes! ¡A la familia, mujer! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.